Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blandita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, ay, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. Que se reporte el sabor. Ajá. Confechano. Mi señor. Pero no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Pacho, no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, ay, me dejó cosas buenas. Y este rico manto A ver si quiere verlo a cinco con el cumbrado Sobre a tu sabor, niño Aquí tengo más rico, así es, así es, así es Profesor pequeño Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca, chuna buena Ahí me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca, chuna buena Ahí me dejó, me dejó, me dejó Ahí me dejó cosa buena Otra vez el mambo A ver la orquesta Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca, chuna buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita, chuna buena suegra Me dejó Una bon Una ye Chuna buena Una chiva, una burra negra Una burra muy negrita, chuna buena suegra Una burra muy negrita, chuna buena suegra Una burra muy negrita, chuna buena suegra Regáles el mejor de los aplausos Eso, gracias Qué bonito Gracias, chuna buena suegra